Buena gente, estamos cocinando después de un tiempito de parate, estamos cocinando con el pollo, medio lesionados los dos, el cuello semi-covid, yo pensamiento de la columna, pero acá firme junto al pueblo y estamos haciendo una birra que se las trae, no puedo estar más a tono, creo que la remera lo dice todo. Bueno, esta es una cerveza que data de 1800 y pico, 1801, la primera cerveza que se hizo, que hizo la fábrica Guinness, la Farine Extra Stout, tiene una historia interesante, después lo pueden seguir en la descripción del video, pero vamos a la cuestión. Esta es una, es una Stout fuerte o moderadamente fuerte, con una presencia interesante de perfiles torrefactos, y tiene que tener un cuerpo liviano, pero tiene que, un amargur bastante considerable, alcohol bastante elevado, tiene que ser fácil de tomar, cuerpo bajo, pero se goza. Y complicado hacer todo eso, generalmente la Guinness es nitrogenada, nosotros no tenemos para nitrogenar, entonces armamos nuestra modesta receta, tratando de ir hacia ese perfil. No sé si lo lograremos, la idea es que sí, vamos a ver cómo sale esto, muestro la receta. La receta, vengo por acá, es, compramos malta inglesa, la Marisotter, 9 kilos, compramos, conseguimos, es de caramelitos especiales de Bayerman, por suerte, fíjense que tenemos ahí, tenemos un chocolate, roasted barley, la carafa 3 especial, que es la que no tiene cáscara, esto es buenísimo, si se puede conseguir esto es oro en polvo, tenemos una careroma, que es un caramelo 180, un caramelo fuerte, y tenemos biscuit Munich, y obviamente la malta pale, la base, ¿sí? Y acá le estamos agregando un poquito de avena que teníamos, en el freezer que nos había sobrado, porque vamos a tratar de simular esa seducidad que tiene la birra, pero no queremos darle cuerpo, así que vamos a macerar bajo, vamos a macerar 64, 65 grados, aproximadamente, esto es lo que queremos lograr, 1064 o 1068, pero ¿qué es lo que pasa? Litros antes 61, nuestra olla es de 50, ya lo vamos, esto no lo podemos hacer, entonces, vamos a agregar, le bajamos la eficiencia, le agregamos un poquito más de maltas, y la idea es que vamos a tratar de ir más concentrado, en lugar de llegar a 1065, vamos a tratar de llegar a 1065, cocinar, concentrar un poco, y después vamos a diluir para tratar de volver a recuperar este volumen de los 50 litros finales que queremos, vamos a tratar de hacer eso, acá están los lúpulos, queriendo ser puristas teníamos que usar lúpulos ingleses, teníamos este solo, el East Kent Golding, que es un lúpulo que tiene re poquitos alfa, tiene 5, 7, 5, 8, entonces vamos a usar 100 gramos, y le vamos a usar más o menos 25 igus, y después vamos a reforzar un poquito con unos 10 gramitos, a ver, no, 15 gramitos de Apolo que teníamos, ahora me voy a fijar si tengo un poquito de Magnum, si tengo un poquito de Magnum usamos Magnum, pero si no vamos a usar un poquito de Apolo, para darle esos igus que queremos, que más o menos vamos a estar en 40 igus, levadura, la Hargold Cross de Laboratorios Bermond, 4 pitch, están en la historia del canal, pero bueno, es una levadura irlandesa, creemos que va a dar unos lindos perfiles, y sobre todo porque después de esta birra, con esta misma leva, la vamos a utilizar en una Impira Stout, de una cantidad exorbitante de alcohol, entonces, que es lo que va a pasar, son 4 pitch para 50 litros, y esta leva que recuperamos, después vamos a tratar de usar toda esta leva para hacer solamente 25 litros de la Impira Stout, la vamos a hacer colaborativa con los amigos cazadores, con el amigo Mariano, que está trabajando, así que ya viene para acá en un ratito, nada más que decir, no tiene dry hop, no tiene nada, maltas, maltas que van al recirculado, qué es lo que va en el recirculado, en el recirculado la Rossit Barley, vamos a meterla en el recirculado, y un poquito de la carafa también en el recirculado, las otras maltas, la chocolate, que es esta, y un poquito de la carafa especial, que es sin cáscara, van a ir en el macerado, olla caliente, todo listo, ah, problema impresionante acá, tenemos muy, hay un olor a gas, acá lo que está perdiendo gas, terrible el olor a gas, tenemos hasta acá, la olla, es imposible que nos entre la cantidad de malta acá, así que vamos a sacar agua, y después vamos a empezar a hacer el empaste, y vamos a ir agregando agua hasta lo que lleguemos, creo que vamos a estar haciendo 2,3, 2,4 a la relación de empaste, recontra baja, pero es la única forma que tenemos para poner la cantidad de malta que tenemos ahí, entonces qué vamos a hacer después, vamos a lavar súper, súper extremadamente lento, así que vamos a estar como una hora y media, sí, capaz que más, lavando, como hormiguitas, ahí tenemos agua para la olla de licor 1, olla de licor 2, esa agua es para el lavado, y para la soda que vamos a empezar a hacer ahora, me vengo por acá, tenemos ahí el fermentadorcito, que lo vamos a empezar a cipiar en este preciso momento, vengo por acá, me olvidé, me olvidé, tenemos un agua súper blandita, tenemos que endurecerla un montón, entonces me estuve fijando el perfil de agua para una farina extract out, no me acuerdo ahora bien, está en la receta el agua objetivo, pero vamos a poner el cloruro de calcio, y vamos a hacer cloruros por sobresulfato un poquito, esto me va a dar más o menos, creo que 70 y 100 de cloruros, 75, 70 y 100 de cloruros, el calcio se nos va a ir más o menos, si mal no recuerdo, a 80, y qué más, ah, y vamos a levantar acá el magnesio, y los carbonatos obviamente, entonces este es el perfil que vamos a usar para, esto es la que vamos a usar para endurecer el agua, para irnos, porque estamos haciendo una birrita oscura, entonces vamos a tratar de levantar la alcanidad, no, como era, levantar el, bueno, eso, no importa, eso, mi gente, y ahí le estamos haciendo la limpieza de placas, una limpieza bastante concentrada y bastante larga, porque hacía mucho que no cocinábamos, y acá obviamente ya tenemos todo molido, nada más, escuchá, este quiere levantar la temperatura, sí, vamos a levantar la temperatura, nos estamos quedando sin gas, pero bueno, vamos a levantar la temperatura, y nada más, vengo en breve, y si llegaste hasta acá, dale una suscribida al canal, y una me gusteada al videíto, que no viene mal, y comenta, qué te parece, y hiciste alguna vez una extra stout, yo la primera vez que hago, el pollo la primera vez que hace, así que es nuestra primera vez, esperemos que sea positivo, bueno gente, acá estamos limpiando, muy bien el pollo, al fin está haciendo algo, ahí está el pollo moviendo el peludo de calcio, muy bien el pollo, bien, para todos ustedes, en este momento, en este solemne alto, en este solemne alto, ahí estamos haciendo todo acá adentro, porque no podemos mover mucho la soya, entre mi dolor de cintura y el covil del pollo, estamos, como que no podemos, pero bueno, sipeando, con soda, primer punto, sipeo, si, acá ya terminamos esto, me parece que está para enjuagar, acá ya terminamos la limpieza, del circuito de placas, ahí ajustamos las sales, no ajustamos pH, porque van maltas oscuras, el pH se va a bajar, obviamente, este pH, que es el de lavado, lo vamos a ajustar, ese pH que es de lavado, lo vamos a ajustar, y después, el resto de las sales, el Epsom, y el carbonato de calcio, van a ir acá en la olla de hervor, porque necesitan tiempo y temperatura, entonces, eso no lo agregamos en el macerado, lo agregamos en el hervor, cuando estemos hirviendo, hoy confieso, que con mi, pensamiento de la columna, el pollo está haciendo todo, hoy si lo tengo, hoy si lo tengo laburando, laburando bastante, pobre pollo, y eso que está con el pechito medio tomado, yo acá sentado, bueno, y está pasando, no, creo que estamos, está bastante bien, le sacamos un poco de agua, ahí hay agua, la relación del empaste, debe ser de 2,2, 2,3, como mucho, uno, ahí hicimos el empaste, todavía falta la avena, así que ahora voy a traer la avena, también, para que se vaya mezclando, quedó ahí, hasta, hasta el topo, río arriba, y ahora vengo por acá, avenita, sin gorgojo, porque estaba guardado en el freezer, para que no se gorguje, un gorgojito, un gorgojito, no lo hace mal a nadie, no lo hace mal a nadie, nunca hicimos igual, se va a sacar un gorgo, no, no, jamás, ni lo volveríamos a hacer, bueno, bueno, vamos a agregar la avena, ahí vengo, ahora me ha acelerado, uh, pollo, igual tengo un poquito más de agua, que cosa, eh, estaba muy duro, no, estaba contundente, pH no lo ajustamos, como dijimos, seguramente va a bajar el pH recontra bien, o hasta más, eso anda mal, para mí la manija, de la garrafa, tenemos que tirar el gas, nos vamos a morir, porque un momento, si yo me desmayo, puedo llevar para afuera, y no puedo, no tengo pensamiento de la columna, no te puedo, abrí el oxígeno, y me tirabas tipo así, si te morí, te tengo que dejar tirado, pollo, trae el oxígeno, y yo creo que me lo pongo así en la nariz, uh, que le da la gas que hay, si puedo respirar, si, bueno, voy a hacer el enjuague, ya terminé el cipiado, voy a hacer el enjuague del fermentador, con agua caliente, que tenemos ahí en esta olla, no, bueno, voy a hacerlo, cerralo, cerralo, no, lo cierro ya, y cierro ya, y cuando termine, bueno, gente, acá llegó Mariano, de cazador de cervezas, saludos Mariano, ahí está, muy bien, pollo, saludá, necesito, ¿qué estamos haciendo pollo, contá? estamos recirculando, pero necesito de las maltas, de torrefactas, bueno, las maltas de torrefactas, son aquellas que están allá, en la palangana verde, ahí están estas maltas, esta es la roasted barley, y un poquito, de la carafa 3, de Biderman, que son las maltas más oscuras, y tienen cáscara, esa la vamos a usar ahora en el recirculado, pegarme una probada, si crees, ¿sabes cómo me va a quedar la jeta? a ver, vamos, vamos, no, está re fringiente, ¿no? no, no, es tierra, es tierra, es tierra, después cuando se disuelve, sí, pero tiene cafecito ahí, ¿viste cuando, cuando se te quema la tostada? sí, claro, pan quemado, claro, exacto, sí, bueno, yo tengo acá, esa la tiramos ahí arriba, y recirculamos un poquito, y ya empezamos a trasvasar y a lavar, pero tiene un dulzorcito aquí, sí, pero mirá como te dejan la estringencia de los dientes, la estringencia, igual las maltas, ahorita las de Biderman son una bomba, ya están todas, cuando podemos y conseguimos, compramos, pero no se consigue, lo que voy a hacer ahora es, securar un poquito y tirarla así para que, che, y no se, no, no, porque ya tenemos la cama abajo, bueno, y acá venimos, bastante bien, lento, pero bien, con el llenado de la olla, acá tengo el lupulito, vamos a hervirlo, como dije, dos horitas, ahora vamos a poner después el lupulo, todo en hervor, si, minuto, ciento, minuto, ciento veinte, vamos a hervir dos horitas de esto, y ahora me voy a fijar en el freezer, a ver si tenemos algún, lupulito más, bueno gente, tenemos serios, serios problemas, buenas noticias, y malas noticias al mismo tiempo, voy a mostrar la receta que la tengo por acá, ahí estamos, todavía no llegamos a arbor, pero, medimos densidad, fíjense una cosa, nuestra olla es de 50 litros, 55 litros, acá dice que tenemos que entrar con 61 litros, de 1055, obviamente nosotros, le bajamos el rendimiento, la eficiencia del equipo, para agregar un poquito más de fermentable, y que esa diferencia de fermentables, obviamente, nos genere un poquito más de densidad acá, con menos litros, más densidad, para después aguarla un poquito, bueno, tenemos que llegar con 1060, 1060 algo, 1065, estamos en 1071, 1071 con 55 litros, entonces estamos un poquito arriba, acabamos de medir la densidad acá, de lo que quedó del mostito, que estábamos lavando, estamos en 1036, o sea, podríamos estar haciendo otra birra, tranquilamente con eso, lo cual, no lo veo como malo, pero bueno, que es lo que pasa, tenemos más densidad, así que vamos a hervir ahora normalmente, vamos a esperar dos horas, esto de 1071, se nos va a ir a 1075, 1078, y después vamos a tener que diluir con agua bastante, que vamos a tener que poner de clorada un poquito más, porque me parece que no tenemos tanta agua de clorada para diluir, pero bueno, bien, ¿qué pasa? usamos malta inglesas, ¿sí? todas malta, Weyerman, y esto, se traduce en un poquito más de rendimiento, ¿qué le vamos a hacer? generalmente nosotros estábamos poniendo 75, 80, ahora pusimos 70, pero bueno, tuvimos bastante, no, tuvimos bastante no, tuvimos muy buen rendimiento, eso nomás, ahí ya está empezando a hervir, mirá, yo quiero decir que el rendimiento es la magia de mi almacenación, yo quiero decir que el rendimiento es que yo le regulé el volumen de cosas, voy a poner el lúpulo, ya, acá, así que vamos a bajarle power y tiramos el lúpulo, ahí venimos, bueno gente, pH medido 5,31, 5,30, inicio de airbord, así que la verdad estamos re bien, después le vamos a bajar un poquito de pH, ¿por qué? porque al agregarle agua, se vale subir, porque el agua obviamente no tiene el pH regulado, así que le vamos a bajar a 5 más o menos, ¿sí? total, después con el agua que bebemos, esto va a regularse, ¡look at this! ¡look at the feet! esto me parece que está, sí, tiene un colorcito la virla, una lomita, está alargando ahora con este lúpulo, espectacular, sí, vamos a cuidar, me voy a cuidar la olla que no, sí, bueno gente, terminamos de hervir, ya pusimos 2 litros de agua de clorada, 2 litros más de agua de clorada, estamos levantando el volumen, bajando la densidad, porque estamos que te recondra, re mil pasados, viste que había mucho, más de 5 litros, como 10 teníamos, bien, ¿acá adentro? acá, despacio, headspace, y bueno, yo creo que había como 7, 2 litros más no me entran, tengo una botecita de 1 litro de vuelta en algún lado, le vamos a meter 1 litro más, 2 litros más, bueno, vamos a levantar el volumen, todo lo que podamos, hasta el tope de la olla, y después, le, medimos la densidad final que nos queda, hicimos un cálculo medio loco, acá, 1064, ponle que nos vamos a 1070, para que, para levantar un poquito más el alcohol, 1070, pero, el tema que acá, en lugar de estar a, estábamos a 1080, terminando de hervir, así que bueno, vamos a tener que ajustar un poquito esto al mere que tenga, ahí venimos, bueno gente, estamos terminando de cocinar, estamos enfriando, diluimos bastante, pero creo que llegamos a la densidad que queríamos, que es casi 1070, una verita de unos 7,5 grados de alcohol, entre 7 y 7,5 aproximadamente, uno, un cuadrocito, pero miren lo que se ve, ahora les voy a mostrar, un cuadrocito, espectacular, estamos entrando acá, el circuito, con un enfriado como siempre, y ahí estamos saliendo con la biura oxigenada, 6 metros de manguera, entramos al formentador, que bueno, por acá, llegaremos aproximadamente, esperamos que sí, ¿qué más? nada más que decir, ¿algo que decirme? ¿cómo venimos? bien, saliendo todo bien, todo bien, y al pollo lo tenemos acá cortando hielo, ¿cómo andamos por eso bien? no, no cortamos hielo, bueno, tenemos frío todavía, hay hielo ahí, hay que tener un poquito de hielo, ahí estamos saliendo, abajo de 15, agua recuperada, agua caliente recuperada, de primeras placas, y la estamos calentando para la limpieza, y nada más, bueno, la gente de acá está inoculando, un baileys, la levita de Mariano, Balboa Rey, Vermun Lab, tenemos acá, todo súper, súper, esto que está acá, es sanitizante, a morir, ¿sí? cortamos, todo sanitizado, tijerita sanitizada, manos sanitizadas, todo, todo, hasta la última gotita de crema, bien, cuatro sobrecitos, cuatro pitch, y dejo para seguir, acabo de llegar, del fin de semana que estuve fuera, miren lo que es esto, no, no, el olor a cerveza que hay acá, chapoteando entre la birra, miren lo que es esto acá, miren, y quiero que vean, Dios, ¿qué pasó? miren lo que es esto, ¿cuánta birra habremos perdido? por favor, miren esto, no, no, me quiero cortar, me la quiero cortar, yo no puedo creer, ay, ay, si ya haces esta parte del video, y te gustó, no te olvides, de, de, al canal, después de eso, no te olvides del año el año, $99 al mes, no te olvides del video,